Buenas tardes y bienvenido a su programa La Hora de Consuelo. Buen provecho, don Ángel. Buenas tardes, don César Cabrera. Y hay una serie de apellidos colaterales que... Nosotros estamos aquí taponeando, como dicen, por la doña. La doña está en una misión de trabajo en la ciudad de Nueva York. Y Ángel y yo vamos a tratar de complacerlo, de que esta hora la pasen divertida, que aprendamos. Yo siempre aprendo mucho de Ángel, porque Ángel siempre tiene temas interesantes. Pero vamos a tratar de que esta hora sea de un buen placer para todos. De aquí al jueves estaremos compartiendo esta escena con este público, que sigue la Hora de Doña Consuelo. Y que sigue a doña Consuelo también. Recuerden que esta semana tiene una característica muy especial. En el día de ayer la prensa se hizo eco de la salida del presidente de la República hacia Nueva York. El presidente va a la misión de participar. El primer objetivo fundamental es participar de la Asamblea Ordinaria Anual de las Naciones Unidas. Que esta sería la número 71. ¿Cuándo le toca? El miércoles próximo. Sin embargo, hoy se está desarrollando un foro sobre las migraciones. En que es una antesala a la Asamblea. La Asamblea comenzará mañana, pero hoy hay un ejercicio que lo hacen un grupo de naciones y jefes de Estado, jefes de gobierno. Creo que va a haber una reunión de la Internacional Socialista también. Se hace tradicionalmente paralelo a la reunión de la Asamblea. Y Miguel ha estado anualmente participando. Esta vez no solamente estará Miguel Vargas allí como el canciller de la República y acompañando al presidente de la República, sino que participará también de la reunión de la Internacional Socialista. De eso vamos a hablar en un momentico. Pero en el día de hoy, y yo quiero invitar a nuestros amigos televidentes, César, a que vean la exposición del señor jefe de Estado del Reino de España, el rey Felipe VI. Una exposición corta, siete, ocho minutos. Y yo aprendí, yo aprendí, ¿con quién fue que aprendí? ¿Con quién aprendí? Que lo importante es decir lo que vayas a decir en el más corto tiempo, para evitar que el discurso largo diluya tu objetivo de dejar un mensaje claro y plasmado. Y en ese sentido, con el doctor José Joaquín Puello, fue que aprendí. El doctor José Joaquín Puello, que es enfermo con una cámara, no puede ver un micrófono en una cámara. Es peor que el Jay Payano. Sin embargo, cuando José Joaquín habla, va muy puntual a lo que quiere decir. Y lo deja plasmado y se acabó. Es lo que habla muy recurrentemente. Y más enfermo si ve una cámara o un micrófono. Pero corto. Pero corto y con precisión, a lo que quiere decir. Y así fue, en el día de hoy, quisiera invitar a nuestros amigos televidentes a que lo observen. El discurso del rey Felipe VI. La migración mundial en este momento, la movilidad social que se está dando, social no, la movilidad demográfica que se está dando en este momento, no es programada ni intencional, es obligada. La gente se está mudando, está saliendo. ¿Por qué salen los sirios de Siria? Por la guerra. Por la guerra. ¿Por qué salen la gente de Irak? De Irán. Por la guerra. ¿Por qué están saliendo de Turquía? ¿Por qué está saliendo la gente de Afganistán, de Petraistán, de la misma India, de África? ¿Por qué está migrando la gente? Es un problema de una expulsión prácticamente. O por guerra o económica. O económica, una de las dos. Una de las dos. ¿Por qué está migrando la gente en el mismo México, César? Tú y yo que estamos aquí en la región y conocemos, es porque la gente no tiene el respaldo de la autoridad y las comunidades han sido tomadas por el narcotráfico, las bandas, el crimen organizado u otros antisociales. Entonces, este discurso del rey Felipe, en nuestro idioma, claro, preciso, invito a la gente a que lo vean. Lo iba a grabar para que los muchachos aquí me lo compartieran con ustedes, pero se lo debemos para la próxima. No sé si tuviste, seguiste las elecciones de Rusia este fin de semana. No, no, no. Coño, no puede ser. El Partido Comunista, yo soy un seguidor del Partido Comunista, del cual era miembro Consuelo de Prader y ahora reniega de él. Pero que Putin siempre gana. Ah, no, pero eso no. Tiene madre. Y después critican las otras democracias, las verdaderas democracias. No hay forma de que pierda unas elecciones ya. No, yo no sé. 49% llevaba en la mañana de hoy, terminará con 50. Pero ¿cuántos candidatos todavía? Porque si nada más habían 2,49 peligrosos. Era la congresual, eran las elecciones congresuales que estaban en juego. El tradicional Partido Comunista sacó un 16%, el partido también de la derecha, la Unión Liberal de Derecha, sacó un 16%, 15%. Así que había una amplia participación. No participó mucha gente. ¿Cuánto participó? Porque ese es el éxito de Putin, cuando la gente no participe. La votación, si a nosotros nos critican porque el 70 voto... No pasó del 30% a un 40% la participación de la gente. En Estados Unidos ronda el 40% también. Esa es una pena, que no haya una participación masiva. Y allí el partido de Putin sacaba, estaba en esta mañana sacando casi el 50% de los votos. Y hago la referencia porque todos vivimos lo que fue lo imponente del otro partido comunista ruso. El partido de Lenin, el partido de Stalin, el partido de Trotsky, de Trotsky sobre todo. Yo fui un admirador de Trotsky. Ese partido, reducido a un 15% en aquella sociedad. O a la gente no le interesa, o se olvidó de la historia, o el partido se desconectó del pueblo, o el señor Putin tiene un control absoluto de la voluntad popular. Y uno se ríe, pero lo analiza con un objetivo, y te lo refiero a ti, porque tú y yo somos PRDistas. Aunque yo no he tenido la gracia de ser asimilado aún por el PRD, pero estoy ahí luchando a ver si me acogen en su santo seno. El PRD tiene que pensar en esa historia del Partido Comunista Ruso. No importa lo grande que usted sea, lo monstruoso. ¿Dónde terminó la Unión Cívica? ¿Dónde terminó el Partido Comunista Ruso? 15%. Que nosotros dimos un paso, dimos un paso. Que trasciende las ideologías, si se quiere, y lo que es la tradición. Porque el PRD viene con una tradición, una confrontación, que en estos momentos hicimos prácticamente un pacto. Vamos a decirlo como es. Con esa confrontación de los últimos años. El PRD, que podría aderezar, podría aderezar, el paso que dio al lado del PLD, lo podría aderezar con justificaciones como, somos hijos de un mismo líder. Creemos en la concepción socialdemócrata del doctor José Francisco Peña Gómez de el gobierno compartido. ¿Verdad? No con un partido, sino con partido. Con fuerzas que se conjugan para hacer una administración. Y todo eso podría ser válido y aceptable. Pero la realidad, y corrígeme tú que eres más PRDista que yo. El PLD existe... Tengo más tiempo en el PRD, pero no... Tú sabes lo que estoy diciendo, tú lo sabes. El PLD existe con un solo propósito. En principio no era gobernar este país, sino destruir al PRD. ¿O no? La razón de ser... Bueno, la confrontación entre Peña y... No, no, el 73, 74, 75, 76, 77, 78... La confrontación entre Peña y Bosch así lo... No, no. Nacieron para destruir al PRD. Entonces, si tú no tienes claro que todavía queda gente en el PLD, no son muchos, pero queda gente, que está muy marcado con este propósito, es posible que demos un paso en falso, aunque Danilo Medina ha sido... ha correspondido en buena proporción los compromisos que tenía con Miguel Vargas. Yo me refería ahorita de lo mismo que, para aclarar un poco más la idea tuya, es que tenemos que tener cuidado, como tú decías, porque ¿qué es lo que pasa? El PRD se mantenía con una mística, con una serie de planteamientos, que era lo que lo mantenía unificado. Incluso figuras... El doctor Peña Gómez jugó un papel estelar en el crecimiento y el fortalecimiento y manteniendo el partido unificado. Pero me refiero que ahora mismo ese sentimiento, ese sentimiento que había aquí por los partidos, medio se está diluyendo. Sí, claro. Entonces, cuando eso empieza a diluirse y tú no tienes, no te aferras a ese amor que tú le tienes a tu partido, y entra una nueva generación que no lo ve ni pasó lo que uno pasó en el crecimiento, o lo que han pasado muchos en el crecimiento del partido, y el porqué del partido, y la razón del partido. Y porque aquí, yo recuerdo en una ocasión, nadie se atrevía a aceptar un empleo del gobierno que no fuera de su propio partido. Claro. Con raras excepciones, que siempre sí la hubo. Pero que uno tenía ese sentimiento de un partido, ya eso realmente, uno no está tan aferrado a ese sentimiento. No, no, ya las ideologías desaparecieron, realmente. Ya tú puedes coincidir hoy con un partido y mañana puedes coincidir con otro y ya no tiene como ese peso que tenía antes. Yo no me veo, yo no me veo fuera del PRD, sí, yo nací en el PRD, tengo treinta y pico de años en el PRD, y pienso terminar mi carrera política dentro del PRD, pero digo que ya no hay esa militancia tan aferrada a sus tres letras como lo había antes. Por eso el partido tiene que tener... No, andar con pie de plomo. Sí, un mecanismo que atrae a una nueva generación. Y es una tarea difícil. Que no va a tener el mismo comportamiento que teníamos los que entramos cuando yo entré en el setenta y nueve. Para mí el PRD, eso era todo. Sí, pero los tiempos han cambiado, no solamente localmente. Yo no estaba en un partido buscando un empleo, yo no estaba en un partido porque lo sentía esa vocación. Que es la realidad actual, pero... Pero ahora mucha gente se enganchan o militan en los partidos. Pero el mensaje que quiero dejar es muy puntual. Ojalá... Estoy de acuerdo contigo. Y que reflexionemos en el país y en el PRD sobre aquella historia de ese poderoso, todopoderoso Partido Comunista Soviético. Parece ser que por ahora... Que hasta una filial tenía en República Dominicana. El único partido de régimen comunista que luce ser que está fuerte es el chino. Sí, porque es un partido único. Es un partido... No, no es un partido único. Allí no hay disidencia ni hay oposición. Pero un régimen comunista que... No, pero China es diferente. Pero ha abierto sus puertas. La realidad de China es diferente, César. Y yo aquello lo entiendo y hasta lo justifico, sin que me toque a mí justificarlo. Pero en el caso chino hay que entender que administrar un millón, cuatrocientas mil personas... Mil cuatrocientas millones de personas. No, tú no lo administras y que vamos a ejercer la democracia. Y que la democracia ahora voten porque... No, no, eso no es así. Mil cuatrocientas... Pero mira, para poder dirigir diez millones de gente aquí, aquí es un problema. Imagínate tú allá. Mil cuatrocientos millones de personas. Yo pienso que no son quizás dos mil millones porque implementaron una política de solamente un hijo por familia. Que si hubiesen dejado eso a libre al vendrillo... Tú no puedes decir que estaba casada por casarte, ¿no? Y hoy probablemente China tuviese dos mil millones de habitantes. Imagínense que el mundo tiene apenas siete mil, siete mil doscientos millones de personas. Y solo en China hay mil cuatrocientos millones de chinos. Cuando van a hacer panty hay que hacer setecientos millones de panty. Cuando van a hacer zapatos hay que hacer dos mil ochocientos millones de zapatos. Es una cosa de loco, aquello. O sea, trabajar... China puede trabajar para sí mismo, para su propio mercado, como lo están haciendo ahora. Bueno, pero cerremos el tema internacional para que vengamos a los problemas locales, que son muchos. Y si es posible, nuestro señor director, si puede colocar los teléfonos también, para que la gente hable con nosotros y comparta con nosotros. ¿Les ha dado seguimiento, César, al tema de la FARC en Colombia? Están en su última asamblea, en la décima asamblea. ¿Cuándo es el...? Comenzaron el viernes a llegar los delegados de toda la región controlada por la guerrilla. Eso, tengo entendido, va a un previsito. Un referéndum, un referéndum. El previsito para el referéndum previsitario es la población civil organizada bajo el gobierno colombiano. Ahora, la militancia de la FARC, que está organizada bajo el criterio de guerrilla, se ha reunido en asamblea este fin de semana para conocer los detalles del acuerdo y entonces comenzar a entregar las armas y dar, en esta asamblea, dar por concluida la existencia de ese movimiento guerrillero. Y lo que van a definir en el día de hoy, que es lo que quiero destacar, es si se convierten en un movimiento político o se convierten en un partido político. Y de ahí en adelante, bueno, pues las cosas... Bueno, me imagino que para convertirse en un movimiento es más fácil que un partido, porque deben de haber ciertas reglamentaciones. No, porque el partido tendría que tener una vinculación nacional. Por eso. Y ellos más bien tienen un control muy regional. De áreas específicas. De muchas áreas, pero muy grandes. Áreas tan grandes como... Colombia es sumamente grande. Tan grandes como el mismo Colombia. Colombia es sumamente grande. El área que ellos dominan y controlan. Pero yo pienso, pienso de lejos, que probablemente lo que más le convenga en esta primera etapa es un movimiento. Creo que sí. Un movimiento. Un movimiento y que puedan participar en las próximas elecciones con candidaturas propias, aunque de inmediato estarían integrando al Congreso Nacional unos cinco senadores y unos cinco diputados. O sea, que se adicionarían a la membresía actual y que representarían los sectores que ellos están... ¿Va a haber una reformulación a la ley o constitucional? Debe ser constitucional. El plebiscito así lo va a confirmar. Y entonces se haría la reforma constitucional. ¿Y si la gente, realmente los colombianos no ven con buenos ojos este movimiento? Porque yo he escuchado otras posiciones. El colombiano está de acuerdo con el acuerdo de paz. Y quiere la paz. Yo veo que Pastrana está liderando un movimiento en contra de... No, y Uribe también. Y Uribe, sí. Pero Pastrana es el que más ha visto... No, Uribe no sale... Uribe no sale a la opinión pública, pero el verdadero líder de Colombia es Uribe. Sí. Y... Bueno, Uribe fue el que realmente le puso mano dura con la guerrilla. Perdón. Y el narcotráfico. ¿Qué es lo que está en discusión, César? Es el tema de la impunidad. Y hay que entender que tú no puedes generar un perdón global a todo el que cometió actos criminales. La cantidad de familia que está allí quebrada... El Pastrana lo vivió en carne propia. Exactamente. Porque él fue secuestrado por la... No por la guerrilla, pero sí por la... Por el narcotráfico. Y recordar que este es un solo sector que está en este momento trabajando el acuerdo de paz. El LN... El M... L-M-N... L-L... L-M-N. L-L-N. No está en este momento en el acuerdo de paz todavía. Que es un grupo guerrilleros que habría que combatir entonces militarmente. Vamos a hacer una pausa, jóvenes están de acuerdo. Y cuando regresemos, vamos a venir a los temas nacionales, vamos a habilitar los teléfonos y... Y... La delincuencia... La delincuencia no. No. El fin de semana fue sangriento. Corríanme si yo estoy equivocado. Dos muertos en Santiago. Intercambio de disparos. Muertos en la capital. La policía. San Cristóbal. Sí, sí. San Cristóbal. Varios casos en el este. Y en el sur, en el caso de Barahona, sangriento el fin de semana. Muerto por... Por un tubo. Y... Y encima de eso, nos amaneció el domingo, el día de ayer, con la noticia de que se perseguía a un hijo de Persibar Peña. De eso, ¿usted se atrevió a hablar de eso en el próximo...? Lo que usted quiera. No, porque si tiene miedo... El patrón. Gracias por estar con nosotros, César. Debimos anunciar al inicio del programa que fue detenido alrededor del 11.30 de la mañana, poco antes del mediodía. 11 de la mañana, un joven de 28 años de edad, de nombre Ahmad, 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 Ahmad... Es mejor que consulte, porque... Sí, Ahmad, yo sé que es nacido en Afganistán, naturalizado, nacionalizado, norteamericano. Aquí está la foto del joven. Hay videos del momento en que lo hirieron, Ahmad, 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 Ahmad... Pero dice ahí que lo buscan para información. No, no, no. Está ya identificado como el responsable de colocar las bombas en Nueva York. En una librería, me parece que fue. Y también del atentado... En Chelsea, que es la parte del downtown de Nueva York. Exacto, en la sexta avenida con 26, más o menos. Sí, eso es Chelsea, se llama ese sector por ahí. Ahí está, ahí estuvo... Se dio la explosión, la de Nueva York. Ahora, la otra explosión se dio en New Jersey. Y entonces fue capturado... Él es de New Jersey. Sí. Fue capturado... Él vive en New Jersey, pero se trasladó a Nueva York. En un municipio de nombre Elizabeth. Elizabeth, New Jersey. Y allí fue capturado por la policía local herido. Él hirió dos policías en un intercambio de disparos también. Y es una pena que un joven que realmente había progresado en Estados Unidos, dueño de un restaurante... ¿Y a qué edad fue que él emigró a Estados Unidos? Parece que muy niño. Parece que muy niño. No entiendo, porque es del... ¿Cómo que se dejan lavar el cerebro por internet? Es que si tú no viviste... Resentimientos sociales, patrón. Resentimientos sociales. Pero que él vivía una cultura diferente, a menos que los padres no le den enseñando lo que se vivía o lo que se viven... Y él es muy joven. Parece que había un problema de conectividad, de relación entre el restaurante que él dirigía y la comunidad donde él vivía. Porque el restaurante no era del agrado de la comunidad y el entorno. Un restaurante de comida rápida, parece que ponían música. Había problemas. Había siempre una situación de confrontación, dijo la policía de Elizabeth. Es un sector muy conservador. De Elizabeth. En parte, no, en New Jersey. Digo, lo de Manhattan. Sí, claro. En Chelsea es un sector conservador. Una gran cantidad de americanos, sí, de color... Sajones, sajones. Sajones, que por ahí no viven mucho latino, ni viven mucho afroamericano. Viven, es un dominantemente... Blanco, blanco, sajón, eso es. En ese sector por ahí. Entonces, parece que había conflicto con la comunidad y así lo describe el alcalde de Elizabeth en la mañana de hoy. Ya está detenido un mensaje... Pero, ¿por qué se traslada de New Jersey a Nueva York? Porque parece que en la zona, no sé en cuartos de los dos lugares, si es en New York... En New York va por el tema de la asamblea. Ah, bueno, pero está lejos la asamblea de ahí. Sí, está lejos, relativamente lejos, pero es en el mismo Manhattan. Sí, sí, pero está... No es tampoco tan lejos. Bueno, relativamente, si tú quieres hacer... Sí, pero tú te imaginas la cantidad de policías que hay en torno. Hay varios cinturones de seguridad. O sea, un cinturón de seguridad, hay que tú decir, bueno... Cuarta 10 cuadras. Riegame esta cuadra con policías para tener el control de seguridad. Pero ponme otro cinturón, tres cuadras más adelante, otro cinturón. Pero siete cuadras más arriba, ponme otro cinturón. Y está todo el área coordonado con francotiradores, drones, helicópteros, todo un esquema... En la librería él dejó una mochila, fue... Sí, hay como cien... Y ahí explotó. Era... Estaba diseñado para explotar con una llamada telefónica y estaba preparado el dispositivo en una olla de presión. Así que fue casero. Sí, casero. Eso tú lo ves por video en YouTube y lo... ¿Tú quieres hacer uno para decirlo? No, no, Dios me libre. Pues si tú quieres tirar dos o tres bombas también. No, no, no. Porque no nada más. No tengo necesidad de eso. Bien, y un mensaje que dio el presidente Obama en la mañana de hoy, también dio un mensaje en el aeropuerto con el fondo, su gran avión y Larry Clinton. ¿Qué me preocupa? Que esto vaya a favorecer la candidatura republicana que cosecha, es lo que yo he visto y percibo, tanto odio hacia el latino, hacia la minoría estadounidense. Y que pacta en ese mensaje. Y que eso va a hacer que... Fíjate que la candidatura republicana la han abrazado los sectores más conservadores, pero radicales. No se sienta preocupado que no hay forma de que Trump gane unas elecciones. Yo no estoy tan seguro. Yo sí, porque hay números que definen las cosas, que no es nada más el voto popular. En las descuentas populares tú puedes ganar. Pero él se ha estado acercando y en algunos sitios sobrepasándole a los estados de competencia. Pero hay una cosa que no ha podido lograr, es acercarse al número de colegios electorales. Para que tú tengas una idea, Hillary Clinton tiene alrededor de 250 colegios electorales ganados en este momento. Las elecciones son hoy y gana 250 colegios electorales. ¿Y tú sabes cuánto tiene él? No, él está en ciento y algo. ¿Ciento catorce? ¿Por qué? Porque los estados azules, como le llaman, que son los demócratas, están más consolidados con la candidatura... Y entonces hay estados republicanos que se han mirado. Que están en juego. Que se han mirado también. Sí, que están en juego. Entonces hay que ver, pero yo, mi temor es que estas acciones así radicales vayan a favorecer ciertas candidaturas que en el fondo no le convienen al mundo. Entremos al tema local. Yo pienso que eso, la candidatura republicana no le conviene al mundo que vivimos. Pero claro, patrón, ni los gringos son locos tampoco para estar votando por un maldito loco. Miren, señores, el tema... Bueno, Bucarán, va a ser el Bucarán de... Esto es un verdadero payaso. De América de... Un tipo que cree y confunde la actividad política, una cosa tan seria como la actividad política, como con un reality show. No, no, que dijo que él iba a ser el único candidato que iba a producir dinero de la campaña electoral. Es decir, de ser candidato... Pero no le ha dado resultado, quizás, en la promoción de sus eventos particulares o empresas personales. Pero fíjate que aumentó el alquiler de sus propiedades donde la campaña tiene actualmente. Lo triplicó cuando le empezaron a entrar dinero. Es decir, que no una persona que está buscando favorecer al pueblo norteamericano... Patrón, es un falsante y recurrentemente fracasado como empresario. Recurrentemente. No, no, acá llevará ocho veces. Y él dice que él le saca provecho de... A la quiebra. A la quiebra, que es el único empresario que le saca provecho. Ahora, si presenta su estado de beneficios, de ganancias... Él no lo va a presentar. ...y su rendición de cuentas de los impuestos pagados, termina preso. Él no lo va a presentar. Y hablando de... Es obligatorio. Hablando de impuestos, en la República Dominicana se retoma el tema de la declaración jurada de bienes, César. ¿Tú hiciste tu declaración jurada? Estoy trabajando ahora. Pero la hiciste en el pasado. Tengo que... La estás reiterando. Reiterando. Sí, ¿cómo en cuánto crecieron tu patrimonio? Más o menos. Tengo que... 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, ¿cuánto creció más o menos? No, no, no. No llegó a... Bueno, mira. El presidente Danilo Medina, que dice Servio Tulio, el buen amigo Servio Tulio Castaños, que en la reunión con los ministros, el día que estuvo la reunión, el pasado viernes, dio un manotazo en la mesa. Fuerte. Pidiéndole, demandando de los funcionarios que cumplan con la declaración jurada de bienes. Presidente, no tiene que dar un malo caso. Yo la verdad que no entiendo por qué, por qué eso no tiene... No, el problema es el mismo culpable Danilo Medina. Porque si yo te nombro a ti, ministro de agricultura, y tú no haces tu declaración en 90 días, en el día 91 hay un decreto quitándote, ¿cuál es el problema? O hay un acuerdo contigo, tú me diste algo, cogiste algo que yo no te puedo quitar. ¿Qué vaina es? Él tiene que resolver esa pendeja. O sea, está bueno aquí de pasar ya, ya es tiempo, de pasar de la consigna política, de la retórica electoral, a la práctica real de credibilidad. O sea, no puede decirme tú a mí que, de los funcionarios de gobierno, porque cuando hablan de 2.700 funcionarios, están incluyendo a los regidores, que ustedes no han rendido su declaración jurada. Lo que pasa es que muchos regidores, pienso yo, entienden que... Que no administran presupuesto, no les toca, pero tienen que dar... No tienen ni barrilitos que tienen. No, pero tienen que decir lo que reciben, lo que tienen. Porque es una declaración de lo que tienen. Bueno, yo tengo una casa, cuesta tanto, intenta el sitio. Debo tanto. Debo tanto. Tengo un carro, voy a comprar otro. No, eso no lo puede poner. No, no voy a comprar. Debo tanto de ese carro. Es para definir lo que usted tiene. Sí, exactamente. Y... Y cuando lo compró. Y ese es su patrimonio, exacto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Penosamente, en el país no hay una entidad que verifique esos datos. Ni siquiera aleatoriamente. Pero eso es lo que digo. Si alguien pretende hacer lo mal hecho en el Estado, pues simplemente abulta una declaración jurada. Como lo han estado abultando, claro. Porque nadie fiscaliza eso. Entonces, para mí, para mí, hasta que eso no sea fiscalizado. Eso no tiene... A los muchachos que me busquen la caricatura del periódico El Día Hoy. ¿Cuál era la tradición en el pasado? ¿Qué era lo que se creía que era una declaración jurada? Y yo conozco el caso de funcionarios del PRD cuando entraron al gobierno y funcionarios del PLD cuando entraron al gobierno en el 2004 que entendieron que la declaración de bienes no era de lo que usted tenía, sino de lo que se iba a conseguir cuando usted tenía la función pública. No, yo tengo una casa y un carro y un cepillito y una motocicleta y una finquita. No. Usted ponía, yo tengo 10 casas, 3 fincas, 4 carros. ¿Y dónde están? No, es lo que yo me voy a conseguir. Pero que nadie te pregunta dónde están. Porque si tú me dices a mí que la declaración jurada debe de ir con los títulos, copia de los títulos, de los vehículos, de los apartamentos. Pero los datos tienen que estar ahí para que la autoridad lo confirme. Está bien, pero ¿quién fiscaliza eso? Además son tantas. Esa es la debilidad. Son tantas. La debilidad es que no tenemos quien lo fiscalice. Entonces, uno lo hace para cumplir con la ley. Pero la verdad que eso para mí, el que quiera, el que pretenda hacerlo mal hecho, simplemente va a abultar su declaración jurada y cuando salga entonces, yo bueno, yo no sé, yo no manejo mucho esos temas jurídicos. Antes de que entremos al tema de la criminalidad en la capital y en el resto del país, San Cristóbal, Santiago, el sur, el este del país, no sé si te has dado cuenta que posterior al depósito de la candidatura de Roberto Rosario en el Senado de la República, para repetir, como miembro presidente de la Junta Central Electoral, se han incrementado significativamente las oposiciones. Ya participación ciudadana comenzó a dar la cara frontalmente. Yo vi una intervención de la directora ejecutiva el domingo ayer y fue muy fuerte. Vamos a invitar a doña... Sosa. Sí, a Sosa. Vamos a invitarle esta semana porque yo quiero hablar con ella. También vi al buen amigo Servio Tulio. Soy un admirador y seguidor de Servio Tulio, pero fue muy duro contra Roberto. Así no, Servio Tulio. Bájale algo, hermano. Ella fue muy duro. La sociedad civil está adversa a la declaratoria de, a la posibilidad de que Roberto sea reelecto presidente. En el día de hoy, el PRM acaba de anunciar... Se retiró de la... Que se retira de la discusión. Pero no se puede ser tan torpe en la vida. Yo quiero hablar con Chu. Mira. Lo discutimos la semana pasada, ¿sí o no? Sí. ¿Qué buscan ahí? Ellos están definiendo un perfil. Mañana van a comenzar a definir... Mañana van a una reunión para dos cosas. Número uno. Definir el perfil de la Junta Central Electoral. Ya los candidatos lo están evaluando en el Senado. Y ahora es que ellos van a definir el perfil. Llegaron... Llegaron tarde, reparto. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Miren esa imagen. Y usted tiene todo eso que está aquí. Esa es la declaración jurada de bienes. Que la está leyendo el funcionario correspondiente. Y el que está vestido de azul es el funcionario gubernamental que está rindiendo. No, todavía no. Pero juro que me... Si me dejan, así será. Si me dejan, así será. Hay una confusión latente y real. Porque muchos de los funcionarios públicos lo que creen es que robando van a conseguir lo suficiente como para garantizar la estabilidad de ellos, de sus hijos y de sus nietos. Y cuatro o cinco generaciones más. Y eso hay que pararlo porque este pueblo no aguanta más robo de falco y corrupción. Fíjate que nosotros, aunque todavía tenemos debilidades institucionales, pero hemos avanzado mucho en la transparencia. Yo creo que no mucho. Hemos avanzado poquito, pero hemos avanzado. Hay leyes que garantizan esa transparencia. Pero no se cumplen. Lo que pasa también que los ciudadanos no hacen... Lionel y el PLD tienen la gracia, el beneficio, de haber creado toda una plataforma para la transparencia. Sí. Pero también tienen la desgracia de que no la cumplen, mi hermano. Yo te pongo un ejemplo. La ley 176, en su artículo 15, que define los derechos y deberes del municipio, del ciudadano, y también el 324, le dan la posibilidad de participar en la formulación de los presupuestos. Pero participan. Muy difícil. Muy difícil que participen. Entonces, hay mecanismos de transparencia. Lo que pasa es que la ciudadanía tiene que hacerse valer de esos instrumentos y también exigir su derecho. Así es. Como la ley lo prevé. Pero si no lo hacen... Por eso nosotros vivimos diciéndole. Porque nosotros no estamos en contra de la sociedad civil. Todo lo contrario. Nosotros pensamos que el municipio debe de participar, porque eso es lo que nos hace fuerte. Ahora aquí, lamentablemente, algunas organizaciones de la sociedad civil quieren atribuirse funciones que realmente no son de ellos. Pero en el caso de la Junta Central, de perdón, de la discusión en la UCAMAYMA, en la Universidad Católica Madre y Maestra, el retiro del PRM va a generar un trastorno ahí por unos días, pero no es que va a significar mucho. Pero yo pienso que los escenarios de poder no se abandonan. No deben abandonarse. No, lo que pasa es que ellos no tenían claro... Es que ellos no tenían claro a qué fue que fueron ahí. Ellos no tienen idea clara de qué es lo que buscan ahí. Porque usted podría decir, bueno... Yo no quiero que eso pase con mi presencia para que no digan que yo estoy de acuerdo. No, todo lo contrario. Usted tiene que estar ahí para si él va a leer su posición. Es haciéndose un queso que han estado con ese tema de que van a cambiar la Junta Central Electoral, las altas cortes, pero ese escenario no es para eso. Y se le ha advertido de diferentes maneras. De todas formas, mañana tendremos que ver esta situación con el retiro del PRM de la discusión de la Pucamayma, que no es que es de gran significado. Pero yo quería que esa oposición que representa el PRM y que sacó un 35% participe con criterio de integración y de resolver cosas que no son la Corte ni la Cámara de la Junta Central Electoral. El problema es más allá. Es el marco jurídico del país para celebrar elecciones. Muy delicado. Y por último, le saliste huyendo siempre a Percival. ¿Cuál es el problema? Usted no trajo el tema. ¿Cómo no? Yo lo que pienso... Yo lo que pienso... Una posición clara de que la policía... Allanaron la casa de Percival, allanaron la casa de la esposa de Percival Matos. Sí, vi unas declaraciones de él ahí, vi unas declaraciones. Pero la policía tiene los mecanismos para investigar. Están pidiendo que se entregue de la mejor manera. Bueno, ojalá, porque lo malo es que vaya a producirse una desgracia. Nadie quiere eso. Y ahora no solamente está vinculado al caso de Vanesco, en Villa... En Mora, aquí en el centro de la ciudad, sino también el de Villamella. Bueno, lo que hay que esperar es que la policía haga las investigaciones del lugar. Si él es inocente, porque se presente a cualquier medio investigativo y se ponga a disposición de ello. Bueno, señores, llegamos al fin. Mañana estaremos aquí nueva vez Ángela Costa y un servidor César Cabrera. Vamos a ver si mañana nos acompaña. Tratando de suplir la ausencia de Doña Consuelo. Difícil, pero mañana vamos a contactarla. Ella está en Nueva York. Y vamos a ver si conseguimos para esta semana la directora de Participación Ciudadana. Señores, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!